¡Arriba! ¡Vamos a bailar en el callejón! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Vamos a bailar en el callejón! ¡Vamos a bailar en el callejón! ¡Buenos valientes! ¡Vamos a bailar arriba! ¡Vamos a ver que comenzamos! ¡Suave! ¡Para el entranado! ¡Esto ha comenzado a moverse! ¡A seguir, a seguir, a seguir! ¡A poquito a poco comienza la cosa! ¡A la cosa! ¡A la cosa! ¡A la cosa! ¡Me puso los cuatro gritos!